VACIÓ ESTÁS El vice de tigueraje lo tienes de moda Sigue pensando que la vida es tu juego Yo espero que no sea tarde pa' que te la tome en serio Tienes familia, madre, hijos y mujeres No te acuerdas de ellos cuando te vas a incender A mí no te importa porque ya tú estás nebulao Tu nota está alta y te sientes traquejado A la avenida enseguida acaba con tu vida A tu droga si nebula está despeguecida Cuando despierta se siente tu peor Porque tu nota se ha ido, te sientes más en el toma VACIÓ ESTÁS Me encuentras que intentar Intentar probar el visto que te puede resueltar VACIÓ ESTÁS Me encuentras que intentar Intentar probar el visto que te puede resueltar VACIÓ ESTÁS Me encuentras que intentar Intentar probar el visto que te puede resueltar Luego la hora, tú te levantas de la cama Con la cara arrugada como lo que viene en casa Y no te importa lo que se vaya a cocinar Porque lo que tú consigues es más rojo y pa' fumar No es pa'l trabajo que sales, es a buscarlo en la calle El dinero es fácil como siempre, darte tu arrebato Tú estás, me encuentras que intentar Intenta probar a Cristo que te puede resultar más Tú estás, me encuentras que intentar Intenta probar a Cristo que te puede resultar más Tú estás, me encuentras que intentar Intenta probar a Cristo que te puede resultar Un día entre dolores no haya que hacer Y Dios te muestra lo que te va a suceder Manda a un joven cristiano hablándote de Dios Diciendo que él es el camino, la vida y la salvación Y tú asustándome, no haya que hacer Tú sabes que para el infierno es que va a coger Dice Apocalipsis 320, yo estoy a la puerta ya Si alguno oye, me voy a abrir la puerta Yo entregaré, estaré con él y él conmigo Yo espero que no te cuenten, que no te lo digan de esta manera Para que cambies tu forma de vida Tú estás, me encuentras que intentar Intentar probar a Cristo que te puede resultar más Tú estás, me encuentras que intentar Intentar probar a Cristo que te puede resultar más ¿Cómo estás? No encuentras importar Intentar probar el visto No te puedo recitar Yo, yo Representando N.R.A. Nacidos Para buscar algo Yo, Regis Yo Próximamente Tal como soy Próximamente Próximamente